Seguridad, pasamos a noticias más agradables. Imagínese usted que está descansando, disfrutando sus vacaciones, a punto de desayunar, que justo su desayuno lo acompañe con una empanada y una taza de café. Pero no cualquier empanada, ya hay de mandarina, de café, incluso de chocolate. No se lo imagine, mejor vaya al centro de Guadalajara y consuma local, porque ya están a la venta. Si mezclamos harina, huevo, manteca vegetal, sal y leche, podemos hornear deliciosas empanadas. Y la verdad que sí, es el fuerte, pues ahora sí que de todos los panaderos, la empanada salada y dulce, la tradicional. En la panadería Caricar, la innovación siempre está presente en sus creaciones. Se han atrevido a realizar sabores nuevos como mandarina, café y chocolate. Pues los rellenos son hechos de la casa, o sea, no son artificiales, es fruta natural y pues la verdad sí están muy de precio accesible, ahorita que está una demanda muy alta de insumos. Al día realizan entre 300 a 400 empanadas. Durante toda la jornada están horneando distintos sabores, por lo que el pan recién hecho los caracteriza. Ahora, además de rellenos distintos, crearon la concha empanada. Y ahora en temporada de empanadas, jugamos con la pastita de la concha y la pusimos encima de una empanada y la horneamos al mismo tiempo. La panadería Caricar está a tan solo una cuadra del Hospital Civil Viejo de Guadalajara, sobre la calle Hospital entre Pino Suárez y Belén. Actualmente sus ventas se han afectado por el cierre de la vialidad ante una reparación. Invitan a los ciudadanos a visitarlos. Realizar pedidos a través de redes sociales en caricarpan-casero. Con imágenes de Luis Jiménez, Paola Ortega, Cebes, Quiero TV.